El agua te hace un masaje Es algo muy especial lo que sentís, porque no es tu medio. El agua te hace un masaje. Tengo 62 años y cuando me tiro al agua me siento re fuerte. Me llamo Lilian Castillo, fui a los Juegos Olímpicos de México en el 68. Mi carrera empezó a los 11 años, a los 13 fui a los Panamericanos, a los 14 ya cumpliendo los 15 a los Juegos Olímpicos, fue muy rápido todo. Participé en los 100, 200, 400 y 800 libre y en el relevo de la posta libre. Fijate que cuando sos tan joven no te das cuenta, las cosas salen solas. Te entrenás y vas a las competencias y los tiempos salieron solos y ahí ya te clasificás y ya cuando querés estar, estás en los Juegos. Fuimos a la pista de atletismo a ver algo de atletismo. Éramos nosotras las nadadoras más Josefa Vicen. La fuimos a ver a la pista de atletismo. Ahí fue cuando se dio lo del racismo. Estaba unido de la semilla. Estaba unido de la semilla. Segundo lugar, Peter Norman, Australia. Tercero lugar, John Arnold. Estaba unido de la semilla. Estaba unido de la semilla. Me fue difícil porque era la altura. La sentí mucho a la altura yo. Cuando corrí los 400, que era mi prueba, la que me gustaba, me fue mal, ¿viste? Salí como en el lugar 20, más o menos. Me fui para el vestuario media llorisqueando y ahí se acercó la nadadora esta, Claudia Cole, de Estados Unidos. Y me acuerdo, ahora me emociona. Me dijo, no, no pasa nada. El cometido ya está. Viniste a los Juegos Olímpicos. Olímpicos, ya hizo un triunfo. No me conocía. Era una estrella ella. Era campeona olímpica en 400 combinados. Y sacó un... Las americanas tenían, yo qué sé, no sé cuántas mallas, tenían todo un equipo. Y sacó una malla del equipo y me la regaló. Y te vas dando cuenta a través del tiempo, del significado que tiene, ¿viste? Que la gente dice, ah, sos olímpica.